Y terminamos con la última ponencia de la mañana. Cierre de letras para el Tecnológico Santa Cruz. Palabras que forman historias eternas impresas en nuestro corazón y que le han hecho ganador del premio Primavera de Novelas. Fue presentador, aunque ahora es escritor, autor de novelas y relatos cortos. Nos encanta cómo escribe. Su próxima novela está al llegar. Es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial. Y por lo poco que lo conozco, parece una buena persona. Hablamos de Maxine Huerta. Y el amor. ¿Dónde os habéis dejado el amor? Porque aquí parece que todos compran gafas, montan empresas, pero aquí todos entramos en Internet para ligar o para follar, que incluso a veces es muchísimo mejor. Es que el alma al final de Internet, el alma de muchas app o apps o de tecnológica es el amor. Todos queremos que nos quieran. Y al final, querer es una manera de comprar también. Y todos nos vendemos de alguna manera en un montón de redes que seguramente muchos, mientras... En algún momento como que os perdíais así. Abrís a ver si había algún mensaje. El amor yo creo que es lo que mueve no solo el mundo, sino también la tecnología. El amor es la tilde que le falta tecnológica, en esa duda que había de Trending Topic también, con tilde o sin tilde, con amor o sin sexo. Yo creo que todos, en la mayoría de las aplicaciones que tenemos, muchas de ellas son para que nos quieran o para que nos follen. Porque el amor es lo más importante en muchos de los aspectos. Alguno ha hecho, se ha pasado. Pero es que el boom verdadero de toda la tecnología nace cuando la posibilidad del contacto entre el de la parte de aquí con el de la parte de ahí, no hace falta verse en un bar, sino que te envías un mensajito. Instagram empezó a crecer mucho más cuando de pronto había una bandeja secreta. Y tú le envías ese mensajito secreto a alguien. Incluso más de cinco likes en alguna foto, ya era de me gustas. Ya diez, ya es a qué hora quedamos. Esa es otra manera de moverse también en las redes y en la tecnológica. Y en lo tecnológico, sobre todo. No olvidemos que en nuestra intimidad todos hemos visto porno, o casi todos. Pero no como algo feo, sino como algo bonito y entretenido. Incluso ligar en Twitter, nunca habéis seguido a alguien simplemente porque te gusta al final dejar de seguir, por si acaso. Porque los dos cismas del siglo XXI son que te dejen de seguir y directamente que no te pongan ningún like en alguna cuestión. Todos queremos que nos quieran. Hagamos lo que hagamos. Vendamos gafas, montemos empresas o tengamos un periódico en El Español en que nuestro artículo queremos que por favor que lo lean, por favor que vayan al like. Por eso exageramos los titulares y los ponemos con alguna pregunta para que alguien entre. Porque todos queremos, somos como esos gatitos que queremos de la ventana, de esos gatitos horribles de Internet. Todos somos esos que queremos que vengan a nosotros, que vengan a nuestra empresa porque nosotros también somos nuestra propia empresa. Nosotros tenemos que gustar. Y ahí incluye lo más importante. ¿Qué queremos ser? Y la mentira. Que es lo más importante en todo Internet. La mentira es el gran peso de todo este tinglao que he montado. La verdad y la mentira. De hecho, yo en este momento no estoy aquí. Yo en este momento estoy en París sentado y cruzando el Pont des Arts de París y con alguna frase de Cortázar. Podéis entrar en arroba Maxing Huerta en Instagram y no estoy en Tenerife. Estoy en París. Y voy a estar en París hasta que quiera. Porque esa es la mentira. La mentira no es fea. La mentira, como dice Viviana Fernández, tiene las piernas muy largas y es mucho más atractiva. Porque recuerdas aquel amor que te decía que te quiere, que te quiero, te quería ser el más guapo del mundo. Contigo seremos viejos y estaremos viajando. ¿Ves esas parejas que están en el café sentadas ahí que se miran y no se dicen nada? Eso era mentira. Pero la mentira me gustaba más. Muchísimo más que la verdad. Cuando te dejan llegar la verdad en cambio la mentira te gusta muchísimo más. En Internet también. Y en todo, hasta cuando estás buscando un piso. De hecho, estaba comentando que antes mirábamos porno, luego te metías también a ver pisos en los que jamás vivirás. Y también ahora buscamos viajes en los que a lo mejor no visitaremos. Pero en ese momento, en ese instante, viajamos. O incluso en ese instante, vivimos en ese piso, con esa ventana maravillosa. Y decimos, has visto, métete en Idealista. Soñamos y nos enamoramos de cosas que nunca vamos a tener también. Algunas sí que las podemos comprar a golpe de clic. Yo estoy en París en este momento porque estoy en la promoción de mi novela que sale el próximo martes, 4 de abril. Y en esa promoción no basta con escribir una novela. Hay que contagiar de optimismo. La gente pasa rápido por las librerías y están los que hayan pagado las editoriales. Porque los que están en el escaparate no son los más vendidos. Son los que han pagado para estar ahí. Incluso en los puestos. El uno es los que han pagado por estar ahí. El verdadero top está en el comentario de la gente. Has leído tal. La mejor recomendación que existe es el tú a tú, el boca oreja. También en las redes. También cuando tú puedes con el propio autor decirle me gusta o decirle acabo de leer tu libro y tú le contestas. Jamás había pasado eso antes de las ferias de libros. Jamás alguien había podido hablar. Te lee o no te lee. Bueno, la mayoría de las veces... Bueno, yo leo todos. Intento responder. Esa posibilidad antes no existía. La de decirle incluso qué horror lo que has hecho. Bueno, porque odio también hay un poquito. Pero si lo evitas siempre acaba desapareciendo. Yo no estoy... Mira que he trabajado en sitios en los que eran propensos a la crítica. Por decirlo así fino, porque como sé que lo tuiteáis me da miedo. Están muy propensos a la crítica. Salir de esa imagen era complicado. Con lo cual la marca, el branding... La de palabras inglesas que habéis utilizado. La madre que os parió a todos. La madre que os parió. Entre la tilde, las faltas de ortografía y el inglés estoy hasta arriba de tanto. ¿No tenéis alguna palabra en castellano para decirlo también? Bueno, dicho esto... ¿Dónde iba? En el... Se me he perdido. En el branding y la marca. Tú eres... Qué gusto. Tú eres tu propia marca. Con lo cual tú te acercas al lector. Y ahí entra la propia mentira que es estar en París. Estar en esa promoción. Vender el libro no solamente tienes que escribirlo. Ana María Matute que era... Muy borrachuza, como diría Melina Busquets, pero muy efervescente, como diría yo. Efervescente le gustaba un vino blanco, un gin tonic, Maxim, trae. Ana María Matute, la más grande. Ella sabía que la literatura era algo muy sagrado, muy serio, muy importante. Pero a partir de escribir el libro empezaba la fiesta, la algarabía. Había que entretener en las entrevistas, había que reírse, había que dar en las charlas otros comentarios. Ahí empezaba la Matute, sabía de eso y no tenía ninguna de las redes. Decía, y ahora ya toca entretener para que se enamoren de ti. Porque todos queremos que se enamoren de nosotros. También un escritor o escribimos para que se enamoren de nosotros o hacemos mil cosas para que vengan a tu frutería o lean tu periódico. Queremos que vengan a nosotros. La Matute ya decía que luego en la promoción había que ser feliz e incluir la mentira. La verdad, la mentira. Yo continúo en París porque me parece que la mejor promoción de una novela que está ambientada en París es haberme ido unos días, haber hecho un montón de fotos y continuar. Estoy en Tenerife, claro, no soy un holograma ni una ficción en Santa Cruz. Matiz importante. Y en esa ficción que creas no es que sea mentira, tú eres verdad y lo que estás vendiendo ahí es verdad. Pero tú eliges desde qué punto de la mentira contarlo. Igual que te pones una foto la más guapa que tienes en Tinder o la mejor que tienes en Facebook, intentas también crear una atmósfera del libro que quieres vender. En este caso es la parte escondida del iceberg, el título, y se ambienta en París. Y entonces lo mejor es, pensé que era estar unos días en París, yo voy mucho porque vivo allí desde hace casi dos años, pero además que se vea. Para que el lector ya llegue con un estímulo, como los vídeos que antes decían, entonces yo te acuerdo de todo lo que han dicho pero a mí me ha tocado como en las discotecas cuando se enciende la luz y dices, ¿con quién bailo? Que ya no queda nadie, estás tú solo. Pues crear la atmósfera respecto a algo vale para el lector o para el comprador. Porque hace un tiempo que dejamos de ser ciudadanos y empezamos a ser consumidores todos de cualquier cosa. Hace mucho tiempo que dejamos de ser solo ciudadanos y somos consumidores. Y entonces la venta no lo digo como algo negativo, lo digo como algo positivo. La ficción que creo desde París es el previo de una novela como el next coming en las series, el próximamente, el teaser que dicen, lo digo porque se nota que también hablo inglés. Todo ese previo es bueno para crear una atmósfera. ¿Quién queremos ser? ¿Quién queremos ser los que estamos aquí? La mentira también nos ayuda. No quiere decir que no seamos eso que se está viendo. Instagram que es la red a mí que más me gusta porque Twitter al final se llena de... Depende de lo que elijas también y a veces se está copada mucho por muchos partidos con bots y estas cosas y no es verdadera. Y luego dicen, Twitter arde dicen en las televisiones, Twitter no arde, es el bots y todo lo que han creado para que estén en primeros puestos. Es curioso que en este momento de la mañana estemos Tecnológica y Casandra en Trending Topic, los dos. Es súper curioso porque estamos hablando de tecnología y el tema de Casandra que supongo que sí que lo conocéis un año de cárcel por haber escrito unos tweets lamentables de Carrero Blanco hace mucho tiempo, lamentables eso sí. Pero esas redes en las que estamos, ese Twitter o ese Instagram son un medio de comunicación, yo pregunto, no tengo la respuesta, o son nuestra casa. Pueden denunciar, hemos dicho todos los de aquí cosas muchísimo más graves en algunos de los sectores, en un bar, fuera, nos hemos burlado de alguien, hemos dicho verdaderas butats por ahí. Entonces, Twitter y otras redes que son un local tuyo o un medio de comunicación. Si es un medio de comunicación, sí que te pueden denunciar por hacer y juzgar, pero si lo consideráramos como un local en el que tú haces tus charlas en tu casa, todos los de aquí iríamos a la cárcel, porque todos hemos dicho barbaridades, va, digo el casi como lo del porno, para que no digáis yo, no. Esas barbaridades las hacemos todos, con lo cual es curioso que hoy en el trending topic estamos en una mañana así tan importante esos dos sectores. Pero yo hablo de esas dos preguntas. Yo hablo de lo que quería cerrar esta mañana, ya os he dicho, es con quién queremos ser y en esa verdad y en la mentira. A la hora de mostrarnos elegimos lo mejor de nosotros y creo que eso es maravilloso, incluso cuando quedas en una primera cita, yo sigo recuperando toda la idea del amor, muestras lo mejor de ti, no vas a decir ni que roncas, ni que te molesten, ni que te levantas con mala cara, ni que tu piso no es como en las fotos, ni que te gusta, siempre te preguntan ¿y qué canción te gusta? Dices, la de Bowie, no vas a decir que te levantas tarareando a Camela. Todos decimos lo mejor, claro, ¿y qué película ves? Dices, uff, voy a decir nada de Binbenders, no vaya a ser que diga que me gusta lo Backtually y piensen mal de mí. No es mentira, pero elegimos la mejor parte de nosotros, con lo cual a la hora de vender nuestra propia imagen, que me gusta más que branding, es como nos mostramos y como nos ven. Yo he elegido que se vaya viendo en esta promoción que es de donde arranco para hablar, que se vaya viendo ese espíritu parisino de un guión que todavía no se ha leído, de una historia que todavía no se ha leído y quien se abre un perfil, paréntesis, con un nombre fácil, no con estos guiones bajos y números infinitos, no tiene ningún sentido, tiene más fácil de tener éxito, es más fácil que el éxito llegue con una marca con un nombre fácil de recordar y luego seleccionando imágenes buenas. Al principio de todo esto todos éramos como un diario personal, imaginad recordar el primer Twitter o el primer Instagram que era nuestro diario personal, todo el mundo colgaba los pies, todo el mundo hacía una foto a la comida, todo el mundo hacía el perro, hay gente que todavía sigue así porque no ha avanzado. Hay gente obsesiva que solo cuelga fotos de Pablo Alborán, hay gente que solo cuelga viajes, fachadas, hay gente que solo cuelga escotes, hay gente que está aún haciéndose fotos así todavía. El palo selfie lo sacaba del mundo yo ya, pero bueno, como he visto que lo tienes por allí, está prohibido en muchos museos por no te lleves la Yoconda, bueno, la Yoconda no, pero no te la lleves allí en París, está prohibido, gracias a Dios. Y en esa construcción de la realidad falsa o de la falsa realidad es bueno no caer en esos tópicos en los que caen muchos. Y ahora voy al ejemplo en el que en esa mentira verdad uno tiene que venderse muchísimo mejor. Hay muchos actores que los contratan en series por el número de seguidores que tienen. Esto es real. Mejor o peor actor. Incluso por la imagen que se proyecta desde su red social, su fotografía. Y también redactores de programas de televisión a los que además de mirar el currículum que el currículum es algo que ya no se lleva. De hecho, en el currículum hay que mentir. Yo puse que sabía muchos idiomas. A la semana me enviaron a Francia y no sabía francés. Esto es real. Y uy, sí, sí. Pero se lo dije al camaray al productor en la frontera. Dije, os tengo que contar algo en el bar cuando paremos. ¿El qué? Y vamos directos. Yo era, me hicieron corresponsal a la semana. ¿Das bien en cámara? ¿Das bien en cámara? Sí, es verdad que parezco más delgado en pantalla que en la realidad. y en la frontera dije, es que no sé francés. Coño, ¿con quién nos han enviado? Mentir está bien, claro, luego te puedes encontrar esto. ¿Cómo mentir en Twitter? Luego llegan y es de unos 65. No, pero parezco... No, o yo soy muy alto... No, problemas de la mentira. Pero es bueno crear esa atmósfera porque a la hora de contratar a alguien ahora se miran las redes. Se miran las arrobas. Todos somos... Yo parece que camino con un arroba ahí. Soy arroba Maxim Huerta todo el rato. Que Maxim... Yo soy máximo, pero Maxim me lo pusieron porque también pensaron que era mejor marca en Valencia. Es en valenciano, en catalán, como queráis. Y dijeron, es que así hacemos país, Maxim. La gente dice Maxim, que suena muy francés, tampoco pasa nada, queda bien. Pero ahí se quedó. La tilde, cada uno la pone como en tecnológica o no la pone. Dicen, ¿para dónde iba? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entonces, no sabes para dónde va la tilde. Pero bueno, en esa selección que se hace últimamente, y eso lo digo de cara a los que busquemos un trabajo en lo que sea, se miran nuestras redes. Y cuando entran en nuestra red ven una sopa. Una sopa. Algo desenfocado. El sofá tirado. Aquí, cansado. La caña. Todo eso no va a hablar bien de nosotros. Si queremos hacerlo, somos libres. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana, pero no va a hablar bien de nosotros. Creemos ese mundo en el que también seamos nosotros, pero mostremos una imagen que sea real, que sea verdadera. Elijamos la parte buena. Dicen, ¿qué bien te lo pasas? Hay una amiga que siempre le dicen, a Virginia, dicen, qué simpática, siempre riendo. Pues tiene la madre en el hospital, la hermana no sé cuántos, al otro no sé qué, un trajín de vida, pero claro, opta por salir sonriendo. Obviamente, todos vamos al tanatorio alguna vez en la vida al hospital y también de verbena. No vamos a poner solo fotos del tanatorio ni de la verbena del hospital. Se entiende que la vida para todos es como el río que decía Gina, jodido a veces, pero elige qué parte quieres mostrar de ti, porque ahora sí que las empresas te miran. Te miran en todo eso y he visto cómo algún redactor, que era bueno, decían, pero tú has visto su Instagram pasa. Pum, cierra. Mira, mirabas la pantalla y es que parece bloguero. Mírale posando así, ¿qué es esto? Es libre, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero a la hora de un trabajo también es complicado. La red es el primer escaparate, también en el libro, cuando cuelgo un vídeo, cuando cuelgo imágenes, cuando cuelgo un Instagram, eso crea una atmósfera ya en la que el lector se puede enamorar de ti. No es necesario, luego, para vender, eso no significa que vayas a vender más ni que el libro esté mejor escrito, pero sí, llegados al siglo en el que estamos, creo que hay que aprovecharse de las plataformas que tenemos. Todos no vamos viendo las librerías, pero sí que vamos así todo el rato y vamos viendo, wow, el día que alguna app o alguna empresa en Instagram ponga la opción también de comprar, qué práctico, ¿no? Para los que sabéis más, esos listos que tenéis allí, los listos estaban allí. El día que digan, ah, en el Instagram, no solamente poner un corazón, que es la cosa más cursi del mundo, sino también poder comprar, podrías comprar las gafas de Hawkers o mi libro también, no solamente poner un like, obsesionados con el like, obsesionados con el like. Hay que tener buena imagen ahí, no solamente un redactor, también incluso una tatuadora o un hotel. Un hotel debe tener buena imagen ahí, si luego lo ves ahí feo, es una buena firma, es una tarjeta y una tatuadora también, ver los mejores, no que estén desenfocados. Sin embargo, a pesar de que parece que todos estamos ahí, a mi prima siempre le digo, Raquel, no actualizas nada. Dice, ¿para qué voy a actualizar si yo vivo? Esto es verdad. Digo, actualiza algo y yo le envío a veces fotos, digo, toma esta, cuélgala. Pero eso no es verdad. Cuélgala, que tenga tu Instagram algo de vida. Todo el mundo no está aquí. Esto es un, aunque parezca, tecnológica es un éxito y la tecnología es otro éxito y es la nueva era, o la era nueva, no sé cómo lo han dicho, lo han dicho mucho mejor que yo. Pero no todos estamos aquí. Esto es como dice Alaska, que siempre dice, cariño, estamos en un micromundo, me dice, no te creas que esto es todo el mundo, esto es un micromundo. El otro día, y así cierro, paseando por el trocadero, porque estaba haciendo fotos para la promoción de la novela La parte escondida de Liceberg, martes, 4 de abril. Por Instagram, por el sobrecito, alguien me puso, tengo tu libro, vivo aquí, me lo puedes firmar, dije, estoy en trocadero, vale, apareció en trocadero también, si es asesino, no llego aquí a tecnológica, estaba el contrato firmado. Pero esas cosas a mí me han gustado y las he hecho aquí y en México, no te creas, que es mucho peor. Y quedé allí, en trocadero, y me hizo la foto, una que saldrá en breve, que pondré en breve, que es la portada, pero yo de espaldas, justo en el mismo puente, pon de Grenelli allí. Y digo, ¿cuántos años tienes? Dice, 20. Digo, ¿qué has venido aquí? Dice, no, tengo un piso, tal cual, con cinco personas más. En París es muy glamuroso y todos cuando vemos una imagen de París hacemos, ay, París. Pero luego es muy jodido, París es muy duro. Y el chico que tiene 20 años, digo, ¿qué has venido? Dice, no, soy de Tarragona y he venido aquí, vivo, me he encontrado un piso, por fin he encontrado trabajo, casi ponía a llorar. ¿Me puedo hacer una foto para tu madre? Estoy de que me pidan fotos que la excusita de para las madres ya pasa, ¿eh? Para mi madre, para mi madre, no, he visto cómo ligaban en firmar de libros y me ponían el teléfono, pero para la madre, dime qué es para ti, miénteme, como decían en Johnny Guitar. Y charlando con él me dijo que es cocinero, que había encontrado un trabajo en un restaurante de San Germán y digo, ay, ¿qué tal? Vives aquí, dice, bueno, pues, digo, ¿y qué móvil llevas? Y era como así, del pleistoceno, y siempre uno cree que los de 20 van a llevar lo nuevo y dice, no, si no tengo ni tele, esto es real, ni wifi, ni internet, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, no tenía nada, ni Wallapop, ya Wallapop, ¿cómo va a tener Wallapop? No tenía nada. Y digo, ¿qué haces? El de 46 preguntándonos de 20, ¿qué haces? Y dice, pasear. Llevo tu libro, lo leo, me siento, descubro París, salgo por la parada de metro que más me gusta, la elijo por el nombre, digo, ¡ah, qué bonito! ¿Y qué quieres ser? Ah, cocinero, Mark Givernaud, se llama. Dice, me he comprado ya unos cuchillos aquí ya, porque ya, y me irá bien, y no tenía nada. Le dije, ¿puedo escribir un artículo de ti? Dice, pero claro, no lo podré leer, me tendré que ir a buscar algo en algún McDonald's, que la wifi es gratis, yo eso no lo sabía. Claro, los 46 aparecen cuando menos te lo esperas. Y escribí el artículo y dije, ya, pero no va a llegar, no lo va a leer. Dije, qué pena, que toda la emoción que me transmitió en un artículo en El Español, que El Español manda eso, la ñ que no aparece en el punto com, John, qué papeleta. Dije, ¿cómo llega allí? Y le llegó. Esa es la gracia de la tecnología. De pronto el padre, por una página que tengo yo de Facebook, es una cosa antigua, pero solo para los cumpleaños, me escribió, he leído el artículo que has escrito sobre mi hijo, se lo he leído y te da las gracias. Así dio la vuelta. Luego al final, algo que crees de una generación nueva que también hay de 20 y que aquí nos está hablando, que le llaman los desconectados, que también existe, y es gente que decide desconectarse y ver, no solamente grabar el concierto, sino disfrutarlo, y esto va en contra de todo lo que han dicho en esta mañana, también existe esa gente, esa generación. Y tienen 20, 21, con lo cual el futuro no sé a dónde va. Como dice mi amiga Vivi, el día de mañana, pues el día de mañana es hoy. Tanto decir, el día de mañana haré y el día de mañana llegó y el día de mañana es hoy. Al final tengas o no tengas tecnología, lo que descubrí con el niño este es que al final lo habían leído todos los padres y toda la familia. Y volviendo a lo que decía Ana María Matute, que era una reina de la promoción sin necesidad de redes, pero de internet, pero sí que hacía el mismo mecanismo, literatura es sagrada, pero luego la promoción tiene que ser entretener, divertir y mentir mucho, porque es muy divertido. Acabó con una frase de ella que yo creo que nos viene bien a todos para nuestros perfiles, por si queremos ligar, follar, vender gafas, pisos, lechugas, verduras, zapatos. Si nos mostramos guapos, mucho mejor, aunque tengamos mal día. Ella dijo, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Inventémosla. Muchas gracias. Gracias. Preguntas ahora no, pero al usuario en redes, Maxime Huerta puede ser? Arroba Maxime Huerta. Perfecto. Pues aplauso para Maxime. Muchas gracias.